El TSE y el CONADI trabajan en la metodología que se utilizará durante las próximas elecciones para la población que tiene alguna discapacidad. Las autoridades piden a los guatemaltecos con alguna discapacidad empadronarse y actualizar esta discapacidad para brindar una mejor atención. El voto de la mesa preferente es precisamente ponerlo en la entrada, muy cerca de la entrada de los recintos electorales para que el desplazamiento, estoy hablando de condición en general, verdad, que no lo sé si es uso de muletas, silla de ruedas o a las personas los llevan a acompañar o es que son no videntes, estoy hablando en general, pero también para adultos mayores. Esa es la mesa preferente que de conformidad con los datos que tengamos va a poder estar para estas personas. Incluso si notamos que hay alguna dificultad de acceder a la mesa que le corresponda, vamos a contar con un buen número de voluntarios, de jóvenes voluntarios, que una de sus labores es esa. Y también podemos detectar cualquiera de estas situaciones para ayudarnos, si no la tuviésemos prevista, para ver de qué manera podemos nosotros acercar el voto a esta persona sin que tenga que hacer un desplazamiento que se le dificulte por su condición. Y estas mesas en su momento, cuando avancemos un poquito más en la etapa electoral, van a tener más información, van a haber tutoriales específicos, el Conadi nos va a apoyar mucho, vamos a coordinar con ellos para que sean difundidos en la población que tiene contacto con Conadi y también en los medios tradicionales. La presidenta del Conadi agradeció el apoyo y se refirió a las personas con discapacidad que trabajarán en los centros de votación. Nosotros sí sentimos mucha satisfacción trabajar en conjunto con el Tribunal Supremo Electoral, como decía, pues con el magistrado Aguilera hemos tenido el contacto más de cerca y ahorita tenemos, platicamos con él de incluir personas con discapacidad en las mesas receptoras de votos. Nosotros le ofrecimos personas con discapacidad, empoderadas, que sepan del tema, a políticas que puedan representar a la población con discapacidad. La proyección de papeletas escritas en braille para las personas no videntes es de 76 mil 800 por cada centro de votación para un total de 384 mil papeletas. Muy bien, los preparativos entonces continúan para las próximas elecciones generales de la República y creo que es muy importante poder considerar este sector de la población, las personas con algún tipo de discapacidad que necesitan que se les puedan crear los espacios para tener el acceso y poder acudir a las urnas, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? Pues no van a ir, no van a ejercer su voto y no van a tener la oportunidad de elegir a sus próximas autoridades. Por eso creo que es importante esta cooperación que se pueda tener para poder crear el espacio adecuado para las personas que tengan algún tipo de discapacidad y que esto no sea un impedimento para que puedan ellos acudir a las urnas y poder elegir. Muy importante este tema que yo creo que también que, bueno, hay aspectos que como que el tribunal también va corriendo, ¿no? Sí. Porque ya vamos en una cuenta regresiva, ya hay ciertos temas que en logística ya se tendrían que tener considerados, pero bueno, más vale tarde que nunca, pero creo que sí tienen que ir acelerando el proceso. ¿Cómo ves tú esta interacción que se va a tener y esta colaboración con el CONADI respecto al fortalecimiento también a este sector de la población? Yo realmente lo veo fabuloso. Pensemos en un concepto básico que nos envuelve como sociedad guatemalteca y no solo aquí en Guatemala, sino alrededor de todo el mundo. ¿Cuál es el fin primordial del Estado, mi querida Santi? Es solo uno y se llama bien común, alcanzar el bien común. Y cuando entramos a educarnos y conocer qué es el bien común, yo incluso quisiera invitarle a que agarre su teléfono ahorita y busque en Google qué es bien común. Y se va a dar cuenta que es ese trabajo permanente de una figura llamada Estado para que todos sus habitantes, todos sus habitantes tengan igualdad en derechos, aplicación de derechos, respeto de sus derechos, ¿verdad? Y por supuesto también el tema de las obligaciones. Pero en materia de derechos, Santi, definitivamente hay sectores de la sociedad indistintamente en donde nos encontremos que necesitan que el Estado se enfoque en brindarle una ayuda mucho más amplia, beneficios que le puedan permitir una mejor calidad de vida, desarrollarse de mejor manera y en este caso una persona o un sector conformado por muchas personas que tienen alguna discapacidad y ojo, así es como se le llama, es una discapacidad, no tenemos que adornar palabras que simple y sencillamente no existen, es una discapacidad. Y el Estado en su obligación, porque cada uno de nosotros podamos accesar a todo lo que en materia legal y en materia de derecho nos corresponde, las elecciones, el voto, el sufragio, definitivamente es uno de los más importantes. ¿Cuándo nos convertimos en ciudadanos? Cuando cumplimos 18 años. Y al cumplir 18 años, uno de nuestros derechos elementales para que la democracia en la que nuestro país se desenvuelve continúe y siga existiendo, es que nosotros, el pueblo, definamos quién va a manejar políticamente y administrativamente todo el espacio de nuestra Guatemala. Y no hay un solo sector que deba quedarse fuera de tener este derecho a accesar libremente y accesar de mejor manera a algo tan elemental como es el voto. Entonces, Tribunal Supremo Electoral tiene un trabajo definitivamente enorme, es una entidad tan importante para el mantenimiento de nuestra democracia. Yo realmente conozco muy bien el TSE y a lo largo de los años he visto que es una institución que ha evolucionado, gracias a Dios, y no ha involucionado, es decir, no ha retrocedido, no se ha estancado. Es una institución que va hacia adelante y creo que este tipo de acuerdos bilaterales como el que han hecho con Conadi definitivamente benefician a este sector tan importante y tan elemental para nuestra Guatemala, Sandy. Lo que me llama la atención es cómo se va a hacer el mapeo para poder determinar qué centros de votación van a necesitar una adaptación también, por ejemplo, rampas que se puedan tener, las boletas que están incluyendo el proceso de poder incorporar boletas con braille. Así es. Entonces, ¿cómo va a ser el mapeo? Porque sería interesante que al momento de que cada persona se empadrona pudiera también tener ciertas características para verificar, bueno, en este centro de votación vamos a tener a tantas personas con discapacidad, qué tipo de discapacidad, incluso visual, y poder entonces reducir entonces los esfuerzos, porque imagínate, el ideal sería que en todos los establecimientos, en todas las juntas receptoras de votos, se tuvieran entonces las condiciones, pero sabemos también que eso representa recursos. Así es. Acá entra un espacio y es el hecho que el Tribunal Supremo Electoral tiene una característica y es que está descentralizado. Esa es una gran ventaja. Entonces, ¿qué significa que esté descentralizado? Le explico. Cada uno de los departamentos de la República de Guatemala, los 22 departamentos, tienen una delegación del Tribunal Supremo Electoral. Esta delegación, en su mayoría, ¿verdad?, tiene a personas que tienen muchos años laborando en la institución, conocen muy bien el esquema de las elecciones y, por supuesto, conocen muy bien su territorio y las áreas en donde van a estar las juntas a cargo de las mesas electorales y, naturalmente, cómo es el acceso a ellas. Entonces, el trabajo descentralizado del Tribunal Supremo Electoral definitivamente es acá donde tiene que aprovecharlo para llevarse las palmas y que todo mundo, digamos, después de la segunda vuelta, si fuera necesario tenerla, que en la mayoría de procesos electorales siempre la hemos tenido y creo que no va a haber excepción en este año, pues se lleven las palmas y los vítores de parte de toda la población hacia un trabajo bien hecho, de forma transparente, de forma acuciosa y pensando en que definitivamente están allí para elaborar por la ciudadanía, que tanto necesita a un TSE que se ponga las pilas con CONADI, que en este caso está poniendo todo de manifiesto para que cualquier persona con discapacidad pueda ejercer su voto. Que se puedan tener unas elecciones que sean accesibles a todas las personas. Vamos a ir con información también complementaria de este análisis que le estamos presentando, porque las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad informaron sobre estas acciones que se realizarán para facilitar la emisión del voto de este sector de la población. Según datos, el 10% de la población guatemalteca tiene alguna discapacidad. Hacen el llamado para que toda persona que tiene una discapacidad pueda actualizar sus datos para emitir un sufragio, para emitir su sufragio el próximo junio. Las autoridades de TSE manifestaron de hecho que la institución propone que en cada recinto electoral existe una mesa preferente. Esto no solo para adultos mayores, sino para cualquier persona con discapacidad que esté al ingreso de los centros de votación para tener una mayor facilidad. La proyección de papeletas escritas en braille para personas no videntes es de 76,800 por cada centro de votación para un total de 384,000 papeletas. Así que estos son los pronósticos o las proyecciones que ellos realizan sobre cómo se llevará a cabo el proceso y cómo se dará especial atención también para que toda la población pueda asistir a las urnas y que no sea un impedimento. Entonces, es decir, no tengo las condiciones para no emitir el sufragio y de esta manera también reducir el porcentaje de abstencionismo que se presenta y tener la mayor cantidad de población que participe en esta que es una fiesta cívica. Totalmente. Realmente nuestra Guatemala tiene una proyección a los próximos cuatro años de nuevas autoridades, ¿verdad? No solo a nivel de los tres organismos del Estado, sino que a nivel también de las corporaciones municipales. Esto es elemental y definitivamente este es un espacio en donde todos debemos tener ese espacio libre de un fácil acceso para poder ejercer mis derechos y de esa manera que no se vea violentado en ningún momento lo que yo puedo hacer por mi Guatemala. Así que de esta manera cerramos el espacio de análisis de A la Medida. Me resta nada más que desearle una excelente noche, un buen descanso, Fernando Prera. Mañana continuamos entonces viendo los temas que marcan la agenda nacional. Fernando, que tengas buen retorno. Muy amable, Sandy. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir todo lo que está aconteciendo en la coyuntura. Y mañana otra vez acá juntos en A la Medida.